Esta arma estaba olvidada en mi cuenta, déjame en los comentarios si sabes cuál es, si alguna vez la has visto o si la has utilizado, si capaz ya la tienes en tu cuenta, te estoy hablando de la pesada, la escopeta pesada que fue meta hace tiempo, la Glory, ¿sí? Tiene un alcance de 500 metros, pero funciona mejor en un alcance óptimo de 60 metros, fíjate por acá, de verdad que te la recomiendo, es de corta distancia, tiempo de recarga 10 segundos y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Es un arma bastante vieja, que fue meta hace tiempo atrás, lado positivo, lado positivo es que al MK3 está haciendo 34k de daño cada golpe, el lado negativo es que la munición dispara de forma dispersa, ¿sí? Fíjate cómo pierdes demasiada munición, en los robots que son pequeños pierdes munición, para que eso no te afecte tanto, ojo, hay una habilidad que se llama tirador de élite, habilidad de piloto, ojo, aumenta la concentración y hace que la munición vaya más junta, ¿sí? Más precisa va a ser, así que te recomiendo, si vas a utilizar estas escopetas, te recomiendo esa habilidad de piloto. Algo que te tengo que decir también, la recarga es continua, vacías el clip, que son 5 disparos, y luego la recarga es continua, recuerda que de cerca es que funciona mejor, fíjate acá, puff, ahí le metí ese pepinazo, porque le partí el escudo. Él aplica su habilidad, ¿y qué va a hacer el tío pinceladas? Aplico la mía y salto justo cuando sé que me va a cegar. Y listo, papá, váyase a visitar al dios Cossack, porque lo mandamos para el piso. Del 1 al 10, ¿cuánto le doy de calificación? Ojo, yo le puedo dar un 8 o 7. Va a depender mucho de tu liga, va a depender mucho del nivel que tengas, pilas de energía, drone, etc. Pero si la tienes ya bien nivelada, te va a funcionar, vas a ver que sí te sirve. No la uses, ojo, precaución, no la uses en robots que son muy viejos, que son frágiles, tipo Natasha. Por más que tenga dos, la Natasha te la van a matar muy fácil y no te va a funcionar el arma. Tiene que ser un robot que aguante más o menos la pelea, ¿sí? Pero todo va a depender de tu liga, porque yo te hablo, es de campeón, liga campeón. Mira la cantidad de angler que hay en batalla para que tú veas lo que sucede. Mira ese angler, hay un enemigo ahí, boteo atrás y yo le estoy dando también y no lo matamos. Entonces, bueno, por eso te digo, trata de utilizar un robot que aguante para que esta arma brille. Hace bastante daño y me ha dejado sorprendido. En contra de los titanes funciona muy bien, la cuestión es que hay titanes que son muy fuertes y te matan muy fácil, ¿sí? Bueno, datos de esta batalla. En esta batalla estaba utilizando al Falcon. El Falcon no lo estoy utilizando en modo tradicionalista, sino estoy usando las tres armas, ¿sí? La habilidad que me hace saltar. En sí, utilicé un nuclear amplifier para aumentar el daño. ¿Te recomiendo que aumentes el daño con módulos pasivos? Sí, es sumamente recomendable para que esta escopeta cause mejor impacto en contra de los enemigos que son fuertes. Te hablo Capri, te hablo Fenrir, te hablo de cualquier bestia como el angler. Necesitas hacer más daño, ¿sí? Mira, mira la cantidad de anglers, pero joder. ¿Cuántos anglers se necesitan para poder ganar una batalla? No sé, déjame en los comentarios. ¿Cuántos anglers me han salido? De verdad que está la angler manía. Luego viene el nerfeo y la gente se pregunta por qué. Mira, me llevé otro angler, joder. De verdad que esta combinación está súper letal. Ok, no te recomiendo el Falcon, el campeón. Es un robot que necesita estar maxiado. Si no lo tienes maxiado, no te lo recomiendo. De verdad que no, porque lo matan muy fácil. Yo lo tengo maxiado y tengo un drone. En este caso estoy usando el drone Patron, si no me equivoco. Y me da defensa, me da daño. Muchas cositas que son necesarias. Pero en sí, si no lo tienes maxiado, no te lo recomiendo. Ojo con eso, porque es un dato importantísimo. Pero mira la cantidad de enemigos que me salen. Porque hay gente que me dice, no pinceladas, tú ganas porque tienes cosas maxiadas al MK3. Joder, ¿en qué liga juegas tú? ¿En qué liga juegas tú? Porque es que yo no entiendo cómo la gente comenta esas cosas. De verdad que hoy en día, campeón, está súper jodida la cosa. El lado competitivo. Y más si utilizas robots viejos. Así estén maxiados. Así estén maxiados. Está jodida la cosa. Porque hay robots que tienen muchísima ventaja. Demasiada ventaja. Llámese el Angler. Angler, el apellido del Angler es ventaja. De Nether es ventaja. Del Kepri es ventaja. Pero bueno, el Kepri con las Spears. Pero bueno, dejemos los chistes a un lado. Yo te la recomiendo. Es un arma que no va a ser balanceada. Es de nivel T3. Liga T3. Tier T3. Como lo quieras llamar. Y te va a funcionar muy bien a futuro. Si estás en ligas bajas, vale la pena invertir plata. Para subir de nivel a esta bestia. Ojo que es una bestia. Ojito. Yo creo que ya... Bueno, ya creo que saqué el segundo. No me fijé. Pilla esta parte. Si el enemigo tiene mayor tamaño como un titán. Píllala. Espérate que caiga porque ahí no se le puede hacer mucho daño. Si el enemigo tiene más tamaño. La munición le va a dar por completo. Acá ayudamos al titán. Y así te recomiendo que utilices a esta arma. Trata de acercarte lo más que puedas al enemigo. Para que sientas que hace daño. Yo la utilizaría. Ojo. En el Fenrir. Déjamelo en los comentarios si quieres ver el Fenrir con esta arma. Porque la estoy probando en el Fenrir. Pero déjamelo si lo quieres ver. Porque me ha dejado con ese sabor positivo. Ese buen sabor de boca. Como hice por ayer dicho. Venga acá. Venga acá. El amigo se acerca. Pum, 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 pum. Loco para su casa. Para su casa. De verdad que hace demasiado daño. Cada golpe son 30k de daño más o menos. 34. De verdad que hace un golpe demencial. Ya vamos a ver el nivel de los enemigos. Porque esta batalla estuvo muy normal. No te voy a decir que todo el mundo estaba con 5 anglers. Pero sí tenía bastante anglers. Vamos a verlo acá. Ok. Este es el primer lugar. Que estaban jugando un dúo. Y este es el nivel que tenían los manes. Este tenía 3 anglers MK3. Y tenía 2 harpy. Interesante. Bastante interesante. Competitivo. Ojo. El que diga que esto no está competitivo. Es porque no sabe nada del juego. Y fíjate cómo están los pilotos. Maxeados. Bueno. Les muestro esto para que ustedes vean contra quién más o menos. Yo me enfrento. Se les queda un montón gente. Cuídense. Pase amor para todo el mundo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!